Y mañana 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Una fecha importante para aquellas personas que se han salvado de la muerte y que hoy pueden testificar que vencieron esta enfermedad. Lo importante a la hora de hablar del cáncer es entender que esa enfermedad no es sinónima. Si se detecta a tempranas horas es curable, si se tiene acceso al tratamiento médico adecuado es curable. Pero también hay que estar claros en que no cualquier persona tiene el dinero suficiente para un tratamiento contra el cáncer. Y es determinante entender también que esa enfermedad no afecta solo al paciente. Sus tentáculos alcanzan a su núcleo familiar y debe combatirse con medicinas y ayuda psicológica. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Pero no se trata de una fecha solo para conocer detalles, cifras e historias tristes. La idea de esta fecha es reflexionar y actuar. Por ejemplo, mucho se habla del cáncer de mama. Pero ¿cuántas de ustedes, mujeres que me escuchan esta noche, se han realizado una autoevaluación? ¿Cuántos de ustedes, caballeros, han asistido al médico para revisar su próstata? El ser humano tiende a esperar a que hayan síntomas para reaccionar. Pero a veces es demasiado tarde. Todos sabemos que debemos de comer sano. Pero qué rica es la grasa, el tocino, las hamburguesas, las cervecitas y la pizza, por mencionar solo algunas cosas. Insisto, la idea es que tomemos conciencia. No pensemos que el cáncer le da solo a los pobres o solo a los millonarios, porque viven con muchos excesos. Debemos cuidar nuestro cuerpo y, con un mínimo de aviso de enfermedad, buscar ayuda profesional. Olvidemos el agua de ruda o el cuero de culebra molido. Olvidemos las patitas de rata con pimienta gorda. El cáncer es una enfermedad que necesita cuidado especial y, reitero, profesional. De lo contrario, es un sigiloso asesino. El último informe de Naciones Unidas señala que en el año 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos a nivel mundial y la cifra aumenta alarmantemente cada año. Los cánceres más mortíferos son de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. No lo olvide, el cáncer no es sinónimo de muerte, sino de lucha. Gracias por ver el video.